¡Suscríbete al canal! Medianoche, este relato llamado Premoniciones. Resulta que siempre fui de tener pesadillas. A lo largo de los años, tener sueños desagradables se me hizo una costumbre, por lo que terminé adaptándome a él. De chico se me hacía muy difícil, ya que de día de por medio, más o menos, me atacaban los sueños. En ese momento mis padres estaban tan preocupados que decidieron llevarme al médico, donde les dijeron que no debíamos preocuparnos, que a esa edad era frecuentemente, pues esos terrores y esos medios y que posteriormente disminuirían. Más de lo mismo, siempre los años fueron pasando y me di cuenta que ya tenía algo que no era normal y mis padres creyeron que lo había superado y empezaron a olvidarse del tema. Era imposible que en la adolescencia surgiera con tantas pesadillas, así que empezaba a preocuparme bastante. Investigué en internet y pude llegar a encontrar resultados de trastornos mentales, traumas, pero no tenía nada que ver con eso. Lo mío se estaba volviendo algo peor. Fue a los 17 años cuando empecé a darme cuenta de todo. No eran pesadillas, no era un trastorno ni traumas, eran premoniciones. Me di cuenta que un día en el que desperté sobresaltado, había soñado que estaba con prácticamente mis vecinos, los Molina. Sin razón, estaba cenando en su casa y en ese momento de la noche el gato de la familia escapó, así que desperté. En ese mismo día el gato de los Molina no estaba. Al principio creía que eran casualidades muy grandes, pero luego de tres o cuatro sueños me di cuenta de lo que yo tenía era un tipo de don. Con el paso del tiempo mis sueños se empezaron a mejorar. Ya no eran pesadillas en sí, sino sueños normales en los que podía llegar a anticipar ciertas cosas del futuro. Además me di cuenta que en ese momento en el que tenía la visión, automáticamente me despertaba. No sé, lo podía contar a mis padres principalmente, no me requererían. Además no sabía cómo se los podía llegar a tomar. Podrían llevarme otra vez con el doctor y esta vez podría terminar en algo más preocupante como estar internado en un psiquiátrico. A diario utilizaba los vistos en mis sueños para evitar pequeños accidentes como la caída de un florero, alguna tarea de la que me había olvidado. Definitivamente mis sueños se transformarían en una gran ventaja. Hasta una noche pronto me di cuenta que no era un sueño como los demás. Se parecía a las horribles pesadillas que tenía de chico. El simple hecho de recordar lo que sufría en esos sueños me puso muy nervioso y empezó a temblarme el cuerpo frenéticamente. Estaba en la cocina con la luz de la lámpara, con la energía mínima, a punto de apagarse. No tenía razón de estar ahí, era confuso porque en los sueños nunca está prácticamente, todo es desconcertante. La mayoría de las veces tenía un propósito, pero esta vez era distinto, prácticamente esperando a ver lo que podía llegar a anticipar. Empecé a escuchar pasos fuera de la casa, por lo que me dirigía a la entrada. Estaban intentando abrir la puerta. En ese momento me puse a pensar qué debía hacer. No estaba seguro de lo que tendría que anticipar. Si acaso nos estaban intentando entrar a robar, pero no iba a ser más que un intento de robo frustrado. La puerta estaba con llave. Se me corrió una idea. Si abría la puerta, podría llegar a ver a los ladrones para así culparlos al día siguiente cuando despertara, ya que mi barrio no era muy grande. Los culpables no serían difíciles de ubicar, por lo que decidí abrir la puerta. Dios, si tan solo me hubiera dado cuenta uno o dos segundos antes, yo ya había visto lo que iba a suceder, por lo que ya tendría que haberme despertado. Tras abrir la puerta, los encapuchados, confundidos, entraron frenéticamente tirándome al piso para dirigirse a las habitaciones de mis padres. En ese momento exacto en el que escuché el primer disparo, entendí. Tenía sed. Ese era mi propósito, por eso estaba en la cocina. Simplemente fui por un vaso de agua. Y prácticamente la premonición se hizo realidad. Amigos, recuerden que estas historias son lo que nos están pasando de generación en generación y lo van contando a sus amigos, familiares o personas desconocidas como su servidor. Recuerda, suscríbete y dame un like para que sigamos en esta sección. Te agradezco.